Buenas tardes, moratalleros y moratalleras. Estamos aquí en representación de la Mayordomía 2020, que ya vamos a ser 2020-2021, para contaros un poco qué vamos a llevar a cabo durante estos días en los que se deberían haber celebrado la fiesta en honor al Santísimo Cristo de Rayos 2020. Como bien sabéis, por parte de la Mayordomía, estamos bastante apenados por lo sucedido, pero la vida sigue, hay que darle a esto para adelante. Simplemente, como presidente, quiero recordar a todo el pueblo de Moratalla y a todos los que vengan a pasar estos días aquí que no hay fiesta, que las fiestas están suspendidas, que tenemos que ser muy respetuosos, porque si no podemos tener consecuencias muy graves y que a continuación todos los actos que vamos a nombrar ahora y que vamos a llevar a cabo durante estos días, son simplemente actos conmemorativos como recuerdo de la fiesta. En ningún momento queremos alentar a la gente a que haga comportamientos no indicados en la situación en la que nos encontramos y, pues eso, que nos respetemos todos, que respetemos el estado en que nos encontramos y que pronto podamos salir de esto y así, pues pronto, empezar otra vez con la fiesta y empezar a preparar las fiestas del año 2021. A continuación, mi compañero Francisco os va a enumerar y a contar un poco los actos que vamos a llevar a cabo y después mi compañero Pablo también os dirá, nombrará varios puntos de interés para que se van a llevar a cabo. Bueno, buenas tardes al pueblo de Morataya. Pues nada, como ha dicho el presidente, vamos a realizar durante los días 10 y 11 una serie de actos simbólicos en el cual, como era dicho, tenemos que guardar todas las normas que vienen del Ministerio de Sanidad, es decir, con esta nueva normalidad, porque tenemos que ser muy conscientes de que el virus todavía está entre nosotros y Morataya ha sido uno de los pueblos, no a nivel regional, sino a nivel nacional, un ejemplo a seguir en estos días tan duros pasados que hemos pasado con el tema del confinamiento. Entonces, pues comentaros que el día 10, que será el viernes, pues a eso de las 11 de la mañana se hará, se tirarán unos cohetes y luego, seguidamente, a las 11, llegará el tío de la pita aquí al pueblo de Morataya. El tío de la pita, pues, realizará un pasacalles solo, solo acompañado por algunos miembros de la mayordomía y siempre guardando las distancias de seguridad. Nos desplazaremos, pues, con su recorrido habitual por todo lo que es la calle Constitución, hasta llegar a la curva del casino, coger el Calle Mayor, tomar Aguilera y hasta llegar al recinto de la Glorieta. Allí en la Glorieta se van a poner un escenario y unas sillas colocadas como marca la normativa a un metro y medio para que los niños, siempre acompañados por un adulto, se sienten en las sillas hasta el límite de aforo, es decir, hasta lo que nos permita, colocando la silla, es decir, estamos hablando a lo mejor de 100, 150, como mucho. Eso sí es verdad que hay que recalcarlo para que lo sepa. A continuación, pues, una vez que todo el mundo esté sentado, es decir, allí también se pondrá dispensador de gel, todo niño tiene que ir acompañado, como he dicho, con un adulto, tiene que llevar su mascarilla puesta y no puede levantarse durante la función del tío Lapita tocando las canciones de siempre. Cuando mismo finalice, toque sus 3-4 canciones, las más típicas de siempre, los garbanzos tarrados, y las que sabe todo el pueblo que va tocando el tío Lapita, pues, luego se entregará a los niños, pues, un regalo, un regalo simbólico para todos los asistentes. recalcar desde aquí, desde la mayordomía, es decir, como ha dicho el presidente, y aquí estamos en representación de todos, esto lo hemos hablado después de una reunión, es decir, en el momento no se cumpla con lo que se está diciendo en este comunicado, automáticamente la mayordomía suspenderá el acto. Esto no es una amenaza ni nada, sino es concienciar a la gente. Es decir, tenemos que ser ordenados para que esto funcione como tiene que ser, sin más. Entonces, si vemos que se respeta lo que se acuerda y lo que se está diciendo aquí en los medios y que todo el mundo conoce, es decir, utilizar la mascarilla, sentado, lo que dice el voz, si no es más historia. Si se cumple, pues, las cosas se harán. Que en el momento vemos que no se puede cumplir, el acto se cancela y cada uno a su casa o donde vea por conveniente. Es importante, esto lo hemos hecho, porque es como hemos dicho, hemos pasado unos días, hemos pasado unos meses de estar aislados total, sin tener, y luego, pues, las sensaciones que tenemos también nosotros, pues, que es una pena que esto sea un palo muy duro porque llevamos un año de mucho trabajo para realizar unas fiestas como se merece el pueblo y entonces, pues, hemos pensado en hacer este acto, más que nada también porque los niños, pues, no pierdan las costumbres. pero como vuelvo a repetir, siempre y cuando se cumplen las normas. En el momento no se cumplen las normas, esta mayordomía tiene el derecho automáticamente a parar el acto. Bueno, una vez que termine, como he dicho, se repartirá a cada niño un regalo y nada, luego nos pasamos al día 11, el día 11 Morataya se va a levantar con una sorpresa. Creo que le va a gustar a muchos, a muchos la forma como vamos a despertar el pueblo y seguidamente ya, pues, el día 11 por la noche de 9 a 9 y media la banda de música de Morataya, desde aquí le damos también las gracias también por esta colaboración que han tenido con nosotros. Va a realizar un pasacalles solo acompañado por los miembros de la mayordomía y siempre guardando las distancias de seguridad por distintas calles del pueblo y tocando unas piezas en lugares estratégicos de lo que es la calle Mayor y zonas donde siempre es característico que la banda música haya... Muy importante, lo mismo que he dicho con lo del tío Lapita, no queremos aglomeraciones, no queremos gente sin guardar las distancias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como hemos dicho, esta mayordomía lo está haciendo como algo representativo porque no sea tan frío ya que hemos tenido la desgracia este año de padecer este virus, pues, intentar que sigamos siendo el ejemplo de la región de Murcia y de España. Y nada, pues ahora les paso la palabra a mis compañeros para que vayan diciendo otros temas. Buenas tardes. Yo quería comentar el tema de los actos que hemos tenido que aplastar o cancelar por desgracia. Primero, comentar que el concierto de Camela pasa al año que viene, al día 11 de julio, con lo cual las entradas valdrán las mismas, no hace falta hacer ningún cambio, directamente pasan a valer para el próximo año. Por otro lado, el concierto de Juan Magán, pues por las circunstancias nos hemos visto la obligación de cancelarlo, se van a proceder a devolver los importes en su totalidad a partir del sábado 18 en el local de la mayordomía, siempre que la entrada se haya comprado de forma física. Si la entrada se ha comprado online, en nuestro colaborador compra la entrada, de forma automática se van a devolver los importes. En dos o tres días se devolverán a cada uno de las personas que lo se haya comprado. Por otro lado, quería hacer mención a la camiseta conmemorativa que hemos realizado. Dar las gracias por la acogida ha sido un éxito total de ventas y queremos decir que todavía se puede adquirir. A partir del día 8, el 8, 9 y 10 estaremos en la sede en el local de la mayordomía repartiendo las camisetas para las peñas. Repito, el día 8, 9 y 10 porque queremos que todo el mundo el día 10, aunque no tengamos fiestas como tal, pueda lucir su camiseta, de todos a una que hemos hecho este año con todos los logos y al menos pues recordar lo que no vamos a poder vivir. Por otro lado, simplemente pues eso, recordar que sigamos cumpliendo las medidas establecidas con mucho respeto y que al final vamos a hacer actos que son representativos pero que no queremos ninguna aglomeración de gente para evitar ningún peligro. Bueno, de la mayordomía pues como presidente pues en representación de todos mis compañeros que faltan aquí pues eso, pues darle las gracias a todo el pueblo de Moratalla por seguir con la acogida que estamos teniendo. Esto de las camisetas ha sido un éxito de venta y de pedido. Dar las gracias a la banda de música Moratalla que desde el minuto 1 se puso en contacto con nosotros para ver de qué manera podían echar un cable a palear un poco la tristeza de esta semana de fiesta y nada, pues recargar lo que me ha dicho mi compañero lo que ha dicho mi compañero Francisco. Desde aquí la mayoría no vamos a dar lugar a que haya ningún problema ningún tipo de aglomeración en los actos que hemos comentado. En el momento en que se nos vaya de las manos inmediatamente la banda música dejará de tocar o el tío de la pita dejará de tocar y se irá cada uno a su casa y se ha terminado. Nos estamos preocupando mucho por estos actos porque no queremos que por un lado no queremos que haya ningún ninguna historia ni ningún problema que pueda cargar consecuencias graves y por otra parte pues queremos que se recuerde un poco la fiesta y que en fin y que pasemos esta semana como sea pero vuelvo a repetir que no vamos a consentir que haya aglomeraciones ni que haya ningún tipo de problema que pueda traer consecuencias más allá de las de pasar un rato a gusto y un rato recordando lo que podían haber sido esta semana. Eso es decir que cuando vayamos con la banda música cuando vayamos con el tilapita no vamos a permitir que vaya nadie acompañándonos a excepción de la mayordomía y eso pues que se cumplan las medidas de seguridad que vamos también a pasar a través de redes sociales y punto y no tiene más historia. Por otra parte decir que estamos trabajando en la medida de lo posible y en lo que las normas de seguridad y de higiene nos permitan este verano estamos trabajando para traer algún espectáculo al patio del castillo al patio de armas del castillo para también alegrar un poco algún fin de semana del verano. Más adelante iremos informando de cómo se va a llevar a cabo este tipo de actos y nada va a haber para todos los públicos habrá algún fin de semana para gente más mayor un fin de semana para gente un poco más joven y un fin de semana para los niños si todo sigue bien y las condiciones y las leyes lo permiten y nada más pues daros las gracias a todos por ayudarnos como lo estáis ayudando y nada pues animaros y esperar que todo salga bien.